En los pasados Juegos Olímpicos, Fátima Galvez y Alberto Fernández lograron el primer oro olímpico para España en la modalidad de tiro por parejas. Después de fallar en el concurso individual, la pareja se vengó en esta modalidad por parejas. Curiosamente, los dos españoles trabajan su parte mental con especialistas en el tema. Ambos han trabajado muchísimo el aspecto mental. Fátima Galvez destaca que su psicóloga le recomendó que fuera allí a disfrutar, porque no son un resultado, sino una trayectoria. Y Alberto Fernández dice que su preparador mental le recomendó que se lo tomara como un juego, no como una competición. Todo ello a 36 grados y con un 66% de humedad.